Entramos ante ti Por gracia oh Señor Te venimos a buscar Y no lo que nos puede estar Deseamos darte honor Pues diste tu amor Queremos darte gracias Por lo que has hecho hoy Venimos a adorarte Rey de reyes mi Señor Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Hiciste un lugar Por medio de tu amor Nuestros corazones hoy Reboza en nuestro amor Nadie como tú Tan justo y tan fiel Queremos darte gracias Por lo que has hecho hoy Venimos a adorarte Rey de reyes mi Señor Venimos a alabarte Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Justo el Mario ¡Gracias! ¡Gracias! Música Paul Jackson Jr. Música Venimos a alabarte, venimos a adorarte, rey de reyes y señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purificanos el dolor y llévanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a alabarte, venimos a adorarte, rey de reyes y señor. Venimos a alabarte, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purificanos el dolor y llévanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Música Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Puso tanto nuevo en mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad En la oscuridad Brillarás humor Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Música Si tu vas Puso tanto nuevo en mi corazón Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Bueno es Dios En la oscuridad Brillarás humor Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Justin Es su perdido Música Y Le llenó De su presencia y ahora puedo compartir Que su amor nunca termina y su favor siempre me dará Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel No puedo entender tus planes para mí Mi dueño eres tú y por la fe veo claramente que Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, siempre fiel Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él Siempre fiel ¡Dios es bueno! Cambia tu dolor por esta canción, celebrar lo que es oh Dios Únete a cantar, ven a celebrar, celebrar al Dios de amor Cristo es el Señor y el Rey aquí, declaramos su poder La oscuridad huye ante Él, celebrar al Dios de amor Cantar la creación, cantar la creación, cruce todo el mar Proclamemos que Jesús es Rey, eres más lo Rey, eres más lo Rey Cambia tu dolor por esta canción, celebrar lo que hizo Dios Únete a cantar, ven a celebrar, celebrar al Dios de amor Cristo es el Señor y el Rey aquí, declaramos su poder La oscuridad huye ante Él, celebrar al Dios de amor Cantar la creación, cruce todo el mar Cantar la creación, cruce todo el mar No clamemos que Jesús es Rey, eres nuestro Rey, eres nuestro Rey ¡Celebra! 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 ¡Abram Laburiel! ¡Abram Laburiel! Cambia tu dolor por esta canción Celebrar lo que hizo Dios Únete a cantar, ven a celebrar Celebrar al Dios de amor Celebrar al Dios de amor Celebrar a celebrar al Dios de amor Bueno es Dios, siempre fiel Un son canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad pensarás tu amor Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios Grande es Él, bueno es Dios Grande es Él, siempre fiel ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! Yo deseo estar donde Tú estás A diario en Tu presencia No deseo de lejos adorar Quiero estar cerca de Ti Yo deseo estar donde Tú estás En Tu habitación por siempre Llévame al lugar donde estás Quiero estar cerca de Ti Yo quiero estar contigo Viviendo en Tu presencia Comiendo en Tu mesa Rodeado de Tu gloria En Tu presencia Es donde siempre quiero estar Solo quiero estar Quiero estar cerca de Ti Yo deseo estar donde Tú estás A diario en Tu presencia A diario en Tu presencia No deseo de lejos adorar Quiero estar cerca de Ti Oh, mi Dios Oh, mi Dios Eres mi fuerza y mi canción Y en mi debilidad Tu poder me sostendrá Yo deseo estar donde Tú estás En Tu habitación por siempre Llévame, llévame al lugar donde estás Solo quiero estar Quiero estar cerca de Ti Solo quiero estar Quiero estar cerca de Ti Oh, Señor Quiero estar contigo Yo quiero estar cerca de Ti Yo quiero estar cerca de Ti En tu presencia, Señor, es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar, quiero estar cerca de mí. Solo quiero estar, quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar, quiero estar cerca de ti. Gracias por tu presencia, Señor. Amén. 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 Aquí estoy, en tu presencia, manos santas, paso a ti, con mi voz. Te doy gracias por lo que has hecho en mí, por lo que has hecho y por lo que harás. Amén. 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 piensas que no hay Él obra en maneras que no podemos defender Él me guiará a su lado estaré amor y fuerza me darán un camino harán donde no lo hay amor y fuerza me darán un camino harán donde no lo hay hay un anielo que solo tú puedes llenar una tormenta que solo tú puedes calmar sediento estoy Señor por conocerte más y beber del río que fluye ante en ti quiero amarte con el más profundo amor acércate oh Cristo y abrázame quiero amarte más profundamente oh Señor más de lo que antes te amé hoy te quiero amar con el más profundo amor cada mañana Señor te buscaré y por tu espíritu tu gracia encontraré en ti he encontrado esperanza eterna eterna en tu presencia por siempre estaré quiero amarte con el más profundo amor acércate oh Cristo y abrázame quiero amarte más profundamente oh Señor más de lo que antes te amé hoy hoy te quiero amar con el más profundo amor Paul Jackson Jr. quiero amarte quiero amarte con el más profundo amor acércate oh Cristo y abrázame quiero amarte más profundamente más profundamente oh Señor más de lo que antes te amé hoy te quiero amar con el más profundo amor oh sí hoy te quiero amar con el más profundo amor mmm 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 moon mmm muy así más Más de ti, menos de mí, como la semilla, que para brotar, tiene que morir. Todo plan en mi corazón, lo rindo hoy por seguirte a ti, más de ti, menos de mí. Rindo hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Rindo hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Como la semilla, que para brotar, tiene que morir. Todo plan en mi corazón, lo rindo hoy por seguirte a ti. Más de ti, más de ti, menos de mí. Rindo hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Rindo hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Rindo hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Rindo hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Rindo hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Rindo hoy que hagas así, más de ti. Rindo hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Amén. Pues Señor, te ensalzamos con alabanza y lor, con nuestra adoración, Señor, edificar un trono. En nuestra adoración, Señor, ven y toma, Jesús, tu lugar. Cristo, te exaltamos. Dios, te proclamamos, Señor, pues Señor, te ensalzamos con alabanza y lor, con nuestra adoración, Señor. Con nuestra adoración, Señor, ven y toma, Jesús, tu lugar. Con nuestra adoración, Señor, ven y toma, Jesús, tu lugar. Amén. 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 me das Señor Sandy Patty mi Cristo mi Rey nadie es como tú toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor consuelo refugio torre de fuerza y poder todo mi ser lo que yo soy nunca cese de adorar cante al Señor toda la creación honra y poder majestad será el Rey montes caerán y el mar lo unirá al solar de tu nombre canto con gozo al mirar tu poder por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das Señor mi Cristo mi Cristo mi Rey nadie es como tú toda mi vida quiero exaltar quiero exaltar las maravillas de tu amor con celos refugio torre de fuerza y poder ser todo mi ser todo mi ser lo que yo soy lo que yo soy nunca cese de adorar cante al Señor toda la creación honra y poder majestad sea el Rey montes caerán y el mar lo unirá al sonar de tu nombre canto con gozo al mirar tu poder por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das Señor y Señor ante el Señor toda la creación honra y poder majestad sea el Rey montes caerán montes caerán y el mar lo unirá al sonar de tu nombre cantó con gozo y el amor y el amor y el amor y el amor por siempre yo te amaré y viviré incomparables promesas me das Señor incomparables promesas incomparables promesas me das Señor Señor y el amor y el amor y el amor y el amor gloria a Dios bendecido sea el Señor bendecido sea el Señor bendecido sea el Señor bendecido sea el Señor el Señor el Señor digno es de nuestra adoración manos santas levantamos ante Él cantando bendecido sea bendecido sea bendecido sea bendecido sea el Señor Bendecido sea el Señor Digno es de nuestra corazón Manos santas levantamos ante Él Cantando bendecido sea Bendecido sea el Señor Manos santas levantamos ante Él Cantando bendecido sea Bendecido sea el Señor Manos santas levantamos ante Él Cantando bendecido sea Bendecido sea Bendecido sea el Señor Bendecido sea el Señor Tú eres digno Celebremos a Jesús ¡Celebrar! 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 Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó, Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. ¡Jesús! ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Aleluya! ¡Él vive para siempre! ¡Aleluya! 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 Gracias. Entramos ante ti, por gracia oh Señor, te venimos a buscar y no lo que nos puede estar, deseamos darte honor, pues diste tu amor, queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de reyes mi Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purificanos Señor y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar, por medio de tu amor, nuestros corazones hoy, debemos encontrar. Nadie como tú, tan justo y tan fiel, queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de reyes mi Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purificanos Señor y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, Rey de reyes mi Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purificanos Señor y llénanos con más de tu amor. Y presencia en nuestro ser. Por Jackson Jr. Venimos a alabarte, venimos a adorar, venimos a adorar. Rey de reyes mi Señor, venimos a adorarte, Rey de reyes mi Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purificanos Señor y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, venimos a adorarte, venimos a adorarte, venimos a adorarte, Rey de reyes mi Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purificanos Señor y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, venimos a adorarte, Rey de reyes mi Señor, bueno es Dios siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, siempre fiel Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, siempre fiel Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor Y adiós al temor Pues seguro en él estás Prometió nunca dejarte Ni abandonarte Y él no mentirá Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel Y aun sin merecerle su sangre derramó por mí Me llenó Me llenó de su presencia Y ahora puedo compartir Que su amor Nunca termina Y su favor Siempre me dará Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel Bueno es Dios, siempre fiel Mi dueño Mi dueño eres tú Y por la fe veo claramente que Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios Siempre fiel Siempre fiel Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, grande es Él Bueno es Dios, grande es Él Bueno es Dios, grande es Él Grande es Él Siempre fiel ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! Cambia tu dolor por esta canción Celebrando que soy Dios ¡Dios es bueno! Únete a cantar, ven a celebrar Celebrar a Dios de amor